Gala Internacional del Automóvil 2014 El espacio donde el pasado y presente de la exclusividad se reúnen Este año se llevó a cabo la quinta edición de la Gala Internacional del Automóvil México Este año además se contó con la participación de varios autoclubs de diferentes marcas como Mustang, Mercedes-Benz, Mini, BMW, MG, Jaguar y Renault entre otros Una de las firmas protagónicas fue Porsche, quien presentó las versiones GTS de Boxster y Cayman La gama 911 incluyendo la edición Martini Racing El nuevo miembro de la familia, el Macan El deportivo de cuatro plazas, Panamera El nuevo Cayenne y en exclusiva para este evento, el 919 Hybrid que participó en las 24 horas de Le Mans Mercedes-Benz, por su parte, aprovechó este foro para introducir al mercado mexicano el S500 Coupé Un imponente buque de 5 metros de largo, con dos puertas y un motor V8 biturbo Además de la versión Guard, nivel 7 del S500 Un auto blindado a su máximo nivel, para soportar casi todo tipo de ataques Philip Held, director general de Infinity para México y Latinoamérica Develó la estrella del evento, el SUV Infinity QX80 2015 Que deleitó a los clientes con un nuevo diseño exterior y acabados interiores de lujo Un desempeño inigualable y la más innovadora tecnología con sistemas de seguridad únicos de Infinity en el mundo Además de develar el espectacular SUV tope de gama Infinity QX80 En Jajalpa, Infinity mostró a los asistentes la gama de sedanes deportivos de lujo de la marca Incluyendo al Q50 Hybrid, el Q50 Perfection y el Q70 Así como los SUVs QX60, QX70 Sport Adicionalmente estuvo en exhibición el auto de carreras de Infinity Red Bull Racing En honor al patrocinio y la amplia colaboración técnica que la marca mantiene con el equipo de Fórmula 1 El stand de Jaguar y Land Rover fue deleitado con los exclusivos modelos fabricados a mano en Inglaterra En los cuales destacan sus acabados artesanales y los más finos materiales Y en una plataforma giratoria el Biplaza Jaguar F-Type Por su parte, Land Rover atrajo las miradas con los vehículos todoterreno Brindando el máximo lujo y comodidad Como es la Range Rover Sport La más emocionante SUV deportiva de lujo Que en su segunda generación es la más rápida y ágil De todos los tiempos Aston Martin, Lamborghini y el deportivo mexicano Bull También fueron actores protagonistas en la quinta edición de la Gala Internacional del Automóvil Donde más de 10 mil asistentes durante el fin de semana Disfrutaron de esta exhibición de autos nuevos y vintage